¿Qué tal amigos de todas las redes sociales? Los saluda su amigo José Cabrera desde el meliponario amazónico Piamonte, Cauca, Colombia a 300 metros sobre el nivel del mar Aquí estamos con una melipona eburnia o boca de sapo Como ustedes la pueden observar, vea la forma que tiene la piquera La piquera es la entrada Hace la semejanza de una boca de sapo Ahí como ustedes la pueden observar, hay tres guardianas Ahí hay una obrera que sacó, que está sacando la basura Hay otra dentro del polen Aquí todas madrugan a trabajar Apenas raya el día, ellas salen a sus labores Como ustedes la pueden observar ahí Esa piquera, lo que hace es que ellas cuando llegan Llegan ahí, hace como forma de una pista de aterrizaje O algo donde ellas llegan cómodamente y pueden ingresar Las otras pueden salir De igual manera Pues acá tampoco no es que entre el que quiera Acá están esas guardianas pendientes De que no vaya a entrar algún intruso Y que las que entran lleven recursos Entonces, un saludo muy especial Desde el meliponario amazónico Que tengan un feliz día